Hola chicas, ¿cómo están? Me alegra verlas Oui, mamita estás perjiba en el bosque Estás muy linda Tú tienes un caillo hermoso Déjame verte bien Tienes buenas piernas Me tienes tragao Me aceptas Da la impresión que no te simpatizo Pero tú me gustas mucho No dejo de mirar tanta belleza Dele muy hermosa Tienes un caillero lindo Buen cuerpo, lindas piernas De buena estatura Una hembra como tú Podría ser la madre de mis diez ositos Piénsalo Si no, me voy